¿Se ve la pantalla, Cristel? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí aparece su pantalla. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy día, vamos a tratar acerca de insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva. Además, también cardiopatía valvular. Entonces, vamos a decir y hablar sobre insuficiencia cardíaca. En relación a insuficiencia cardíaca, si es que en el organismo se ocurre algún problema en el corazón de cualquier índole o de repente en algún vaso sanguíneo o en las válvulas, entonces va a haber un problema. ¿A nivel de qué? A nivel de corazón. Por lo tanto, se hace insuficiente porque no va a poder bombear la cantidad necesaria de sangre a los diferentes lugares de la economía. Si es que ese corazón es incapaz, no puede bombear con fuerza por algún problema, entonces se va a ser insuficiente y puede claudicar. Vamos a suponer que este corazón presenta una infección. En una infección, entonces, si es que hay una miocarditis, una inflamación en el corazón, ¿ese corazón va a poder bombear bien, Bonifacio, Cristel? No, no, no va a poder bombear bien. Así es, si es que hay una inflamación, hay infiltrado inflamatorio, vamos a decir que hay una miocarditis aguda, hay infiltrado inflamatorio polimorfonucleares entre las fibras miocárdicas, hay edema, están separadas las fibras, el corazón va a trabajar mucho más para bombear la sangre, va a estar más débil y por lo tanto no va a enviar la sangre necesaria oxigenada hacia los diferentes lugares de la economía. A ver, vamos a suponer González Alcalá. Yasmín. Está presente. González Alcalá, Yasmín. Falta. Rojas Reyes, Valeria. Rojas Reyes, Valeria. Ya, dígame, Valeria, Valeria, si es que hay una estenosis de la válvula mitral, ¿va a poder funcionar bien ese corazón? No, doctora. No, por supuesto. Al corazón le va a, el corazón va a necesitar más fuerza para bombear. Está enfermo ese corazón. Si es que tiene un problema, González Alcalá, dígame, si es que hay un problema, González Alcalá, ¿me escucha? González Alcalá está, Carolina. No está Carolina. No está Carolina tampoco. Flores Marcelo, Marco. Flores Marcelo, Marco, presente. Rojas Reyes, Valeria. Natalia. Dígame, doctora. Dígame, si es que tiene una malformación cardíaca ese corazón, ¿va a poder bombear bien? Tampoco, doctora. Tampoco. Cualquier alteración a nivel del mismo corazón de sus válvulas, del músculo miocárdico, entonces no va a poder bombear bien. Y si es que tiene, a ver, Mena, cuadrado, Nicole. Mena. ¿Está presente, Mena? Que yo no los veo. De lo contrario, voy a ver. Muriel, sea. Muriel. Sí, doctora, presente. Muriel, dígame. Si es que este paciente, vamos a suponer que tiene una arterioesclerosis. ¿De la aorta va a poder llevar bien la sangre a los diversos lugares de la economía? No, no, pero. Ningún, ningún vaso, así es. Si es que algún vaso de cualquier lugar, este grande, que tenga que ver con el corazón, sea llevar o sacar sangre del corazón, que esté en sístole, en diástole, va a ser difícil que ese corazón, el corazón va a enfermarse. Y por lo tanto, se hace insuficiente. Entonces, cuando el corazón es incapaz de bombear, en condiciones de que evite, de que llegue la sangre que necesita ese organismo, entonces se dice que el corazón es insuficiente, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos varias causas, como ustedes ya lo han dicho. Muchas de las causas de insuficiencia cardíaca van a presentarse con las cardiopatías congénitas, porque puede estar comprometido cualquiera de las estructuras del corazón. Cardiopatía isquémica, también cualquier problema, también por isquemia, puede alterar también el buen funcionamiento de ese corazón. A ver si es que ese corazón ha tenido un infarto, va a haber menos capacidad para poder bombear, a diferencia de un corazón normal. Cardiopatías reumáticas y otras enfermedades como lupus, artritis, estos son problemas también que van a afectar el bombeo normal del corazón. Cardiopatía hipertensiva también va a impedir que ese corazón trabaje muy bien. Entre otras enfermedades tenemos que van a influir, van a ser enfermedades inflamatorias del corazón, enfermedades nutricionales, incluso la caquexia. Personas desnutridas también pueden hacer que ese corazón no bombee bien. Y por lo tanto, el corazón se puede hacer insuficiente, incluso puede haber prolapsos de ese corazón. Miocardiopatías también van a hacer que sea insuficiente, pero ¿qué es lo que va a haber? Van a haber cambios a nivel del corazón bioquímico. Y por lo tanto, va a haber disminución de los receptores beta adrenérgicos. Incluso en ese corazón, la isoenzima de miocina va a tener disminuida la actividad de ATP-ASA. Y para transportar calcio, el retículo sarcoplasmático va a tener disminuida su capacidad para transportar ese calcio. Y por lo tanto, se ha encontrado que ese corazón es insuficiente. Entonces, vamos a tener acá un cuadrito. Quiero que todos presten atención un momentito. Acá tenemos una fibra miocárdica normal. Quiero que comparen esta fibra miocárdica de la izquierda y esta fibra miocárdica de la derecha. En la fibra miocárdica de la izquierda, vamos a tener una fibra miocárdica normal. Y de la izquierda es anormal. Entonces, si tenemos que es una fibra miocárdica anormal, ¿qué me dice Zabaleta? Zabaleta, ¿está presente? Zabaleta, mire, comparando esta fibra miocárdica normal. Así, a grosso modo. Usted que ve, compare esta fibra con esta. ¿Cómo ve el de la derecha que estoy marcando? ¿Está más ancha o está más angosta? Derecha es esta para mí. Ah, ok. Y esta sería izquierda. Sí, es más ancha el que está de la derecha. Más ancha. Entonces, ha habido una hipertrofia. En un corazón insuficiente, entonces, las fibras miocárdicas para compensarse. Entonces, las fibras van a aumentar de volumen. Cuando ustedes hacen ejercicios, también aumenta el músculo. Lo mismo va a pasar. Este corazón está trabajando mucho, entonces, va a aumentar también su grosor. ¿Qué más va a haber acá? Ya hemos visto esa característica. Quiero que vean acá, en esta parte, los receptores beta adrenérgicos. Acá tiene 2, 4, 6, 8, 9. ¿Qué me dice seminario coronado en la fibra miocárdica insuficiente? ¿Cuántos receptores beta adrenérgicos hay? Seminario coronado, Brian. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ¿le escucho? Diga. Van a encontrar en menor cantidad. Yo cuento. En menor cantidad. Así es. Mire, la diferencia normal tiene gran cantidad de receptores beta adrenérgicos, mientras que en el corazón insuficiente va a tener menos cantidad de receptores. Ya van varias características. Encima, también vamos a tener otra característica. Acá tenemos también, en relación a esta estructura, que vamos a tener, en ese caso, la actividad de la isoenzima de miocina. Esta isoenzima de miocina va a tener una actividad normal, mientras esta va a estar en el corazón insuficiente, va a estar disminuida. Esa actividad de miocinia para la tepeasa va a ser disminuida. Y qué pasa acá con el retículo endoplásmico. En el caso normal, se va a ver una captación normal del calcio, mientras que en el corazón insuficiente va a haber una disminución de la recepción o transporte del calcio por retículo endoplasmático. Entonces, ya hemos visto varias características bioquímicas en el corazón insuficiente. Por lo tanto, si tenemos un corazón insuficiente, va a tener una serie de cambios. Y en esos cambios van a influir para el funcionamiento. Porque si es que ese corazón sigue enfermo, entonces va a claudicar y el paciente puede morir. Y dentro habíamos visto que dentro de las características para que sea un corazón insuficiente, también van a influir malformaciones cardíacas congénitas. Y aquí vamos a ver también una lista de malformaciones cardíacas congénitas que vemos cómo hacen que el corazón también sea insuficiente. Una serie de malformaciones y la más frecuente que se ha encontrado es la comunicación interventricular, que está en un 42%, le sigue la interauricular un 10% en esta serie. Y así sucesivamente la tetralogía de falote un 5% y tenemos también incidencia por millón en recién nacidos. Y al final, entre otras patologías que tenemos de malformaciones congénitas que van a llevar a una insuficiencia cardíaca, vamos a tener la estenosis aórtica, transposición de grandes vasos, tronco arterial, conexión venosa, pulmonar anómala total. Y la atresia tricuspidia también va a ser otra de las alteraciones que si es que no se tratan al paciente, como es un corazoncito enfermo, entonces pueden nacer muchos bebés. Y si siguen creciendo el bebé, puede también ahondarse el mal y no le resuelven, puede ser un corazón insuficiente con el tío. Entonces hasta allí ya está aclarado y vemos que también las malformaciones cardíacas congénitas pueden llevar a un corazón insuficiente o a una insuficiencia del corazón. Pero dentro de esas alteraciones o malformaciones, también vamos a tener una clasificación cómo va el flujo de la sangre del corazón. Y hay un grupo de malformaciones que van a derivar la sangre de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tienen un problema, porque tienen un mal en ese corazón. Y por lo tanto, si no se le da un tratamiento o no se le detecta tempranamente, también puede llevar a un corazón insuficiente. Entre ellos tenemos las comunicaciones, comunicación interventricular, interauricular, porque deriva de izquierda a derecha. Si tenemos una cavidad o un orificio a nivel de los ventrículos, entonces la sangre va a ir de izquierda a derecha. Lo mismo en la aurícula, también va a ir de izquierda a derecha. Aparte también conducto arterioso permeable, el tronco arterioso persistente, el drenaje venoso pulmonar anómal. Va a ir en ese sentido. Mientras que la derivación de derecha a izquierda, tenemos solamente un cuadro, la tetralogía de Fallot. Porque en la tetralogía de Fallot ya no solamente hay una sola falla, como acá, en estos casos, en forma aislada. Acá ya tenemos más alteraciones que ya lo vamos a ver posteriormente. Y sin derivación del flujo o de chunt, otras clasificaciones le dicen chunt o sin chunt. Entonces tenemos sin derivación, tenemos este grupito, el resto de malformaciones que hemos presentado. Y son las transposición de grandes vasos, estenosis de la pulmonar, recortación de la aorta, estenosis de la aorta, arterias coronarias originadas en la arteria pulmonar y la fibroelastosis endocárdica, que también van a alterar. Acá vamos a ver, entonces, en relación a la tetralogía de Fallot. ¿Qué cosa vamos a ver en la tetralogía de Fallot? Ahí ya vemos varias alteraciones. Entonces, uno, vemos cómo este ventrículo está hipertrofiado, que viene a ser el ventrículo derecho. Toda esta parte es derecha y esta parte que estoy señalando con el puntero es la izquierda. Entonces, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, una comunicación interventricular y cómo fluye la sangre. También tenemos, observen acá, una estenosis de la pulmonar, de la válvula esta, y el cabalgamiento de la aorta o transposición de los grandes vasos, como lo vemos. Entonces, aquí en este caso, vemos varias malformaciones, varias alteraciones, que van a dar lugar a la tetralogía de Fallot. Entre otras, y esta tetralogía de Fallot se encuentra en un 5% de los hallazgos, lo mismo que en esta otra patología de coartación de la aorta, vamos a tener una frecuencia de 5 a 10%. ¿Y qué es lo que vamos a presentar en la coartación de la aorta? Va a ser que va a haber una disminución en parte de la aorta, vamos a suponer acá en la parte superior, esta es la aorta que está ascendiendo, y si tenemos acá una disminución de la luz o una estenosis, vamos a tener entonces que va a haber una coartación de la aorta, quiere decir una disminución de la luz en una parte. Y presentamos en este caso que se encuentra más frecuente en varoncitos que en las mujercitas, en una proporción de 2 a 1 o 3 a 1. ¿Y qué significa la coartación de la aorta? Estrechamiento de la luz. Supongan que el estrechamiento de la luz es como un diafragma o que hay como un circulito que hace un stop, entonces alrededor nada más de toda la aorta. Vamos a poner este ejemplo, supongan que acá está estrechado y por dentro nada más todo el círculo se estrecha en forma de círculo y va a estenosarse. Mientras, ese es en forma de diafragma, mientras la parte tubular, si es tubular, una buena proporción de esta aorta va a estrecharse, buena cantidad se estrecha. Entonces, de allí es que le dicen en forma de diafragma o en forma tubular, si es que en forma de tubo. Y hay dos tipos de coartación de la aorta. Uno, postductal o del tipo adulto, ¿qué quiere decir postductal? Si es que hay un ductus arterioso permeable. En el adulto, entonces, postductal, después del ductus arterioso, se produce la estenosis o la coartación de la aorta. Y el de tipo infantil es antes de ese ducto o preductal. Antes del ductus arterioso, se presenta la coartación de la aorta. En el infantil, antes. Y en el adulto, después de la estenosis de la aorta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este caso en la coartación de la aorta? Vamos a encontrar que el paciente va a tener una hipertensión. Si es que tenemos una estenosis en una porción, todo lo anterior a esa estenosis, entonces va a tener un aumento de la presión. Por eso, hipertensión pre-estenótica. Va a tener cantidad de carga de sangre antes de la estenosis. ¿Y qué va a pasar? Por consiguiente, cianosis de brazos y cabeza. ¿Por qué? Vamos a ver nuevamente nuestro dibujito. Miren, acá tenemos. Sale una rama. ¿Cómo se llamaría esta primera rama? Kichayanko. De la aorta. Vamos a suponer que esté la aorta. Acá estábamos. Acá está el ductus arterioso. Y acá, ¿qué ramita sale de la aorta? La primera rama, ¿qué me dice? Río Hanan Pabrit, ¿qué me dice? ¿Qué tronco sale de acá, de la aorta? El primer tronco. ¿Cómo se llamaría? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico derecho. ¿Qué más sigue? A ver, ¿quién me dice acá? Flores Guamán Pati. ¿Quién sigue? Tronco brachiocefálico derecho. ¿Quién más? A ver, ¿quién me dice? ¿Algún voluntario? La carótida común, doctora. Ya, carótida primitiva izquierda y después su clave izquierda. Su clave izquierda. Muy bien. Entonces, vamos a tener todos esos vasos. Suponga, supongo, vamos a suponer que existe un estenosis acá. Antes del ductus arterioso. Acá tenemos un ducto. La flechita está mostrándoles a manito. Vamos a suponer que acá, en este corazón, acá en la horta, va a haber una estenosis. Si es antes, si es pre-ductal, ¿qué sería? ¿Del adulto o infantil? A ver, dígame, Tantalean Soto. Tantalean. Sí, doctora. Dígame, si es que existe un estenosis pre-ductal. Vamos a suponer que acá tenemos el ductus arterioso. Y acá tenemos una coartación de la horta antes del ducto pre-ductal. ¿Qué sería? ¿Del adulto o del niño? ¿Qué sería? ¿Del adulto? ¿Infantil? Vamos a ver, miren. Pre-ductal infantil. Entonces, y post-ductal, para que se den cuenta, por eso lo estoy poniendo acá, y post-ductal, si acá existe la coartación después de este ducto, sería del adulto. Y por lo tanto, si es que hay un problema, hay una coartación de la horta, entonces no va a ir la sangre oxigenada en la cantidad que debe de ir. El paciente se va a tornar de color cianótico, va a ser cianosis. ¿De dónde? De brazos y cabeza, porque la sangre va a ir también hacia arriba, debería de ir normalmente, si es que impulsa normal. Pero si hay una coartación, entonces va a disminuir la cantidad de sangre oxigenada. Y por lo tanto, va a haber primero una hipertensión pre-stenótica. Todo lo que esté antes, la estenosis o la coartación, entonces va a haber aumento de la presión. Cianosis de brazos y cabeza. Y por lo tanto, va a haber a nivel de la arteria abdominal, miren esta horta, si es que hay una estenosis acá, entonces la horta que va a descender, la horta abdominal, va a tener disminución también de sangre, va a haber una hipotensión en la arteria abdominal. Y por lo tanto, van a haber gran cantidad de colaterales. ¿Para qué? Para compensar la irrigación. Y si hay colaterales, estas arterias que están a nivel de las costillas, son intercostales, se tornan tortuosas. Hay mucha cantidad. Y por lo tanto, en el borde inferior de las costillas van a haber unas muescas. ¿Por qué? Porque están injurgitados esos vasos sanguíneos. Por esas mismas arterias que son tortuosas, va a haber gran cantidad, va a haber presión y van a haber muescas en la parte inferior costal. Entonces, todo eso podemos encontrar en una coartación a horta. Pero también en otras patologías podemos encontrar malformaciones, como por ejemplo, en el síndrome de Nuna. El síndrome de Nuna es una enfermedad de tipo autosómica dominante, mendeliana, herencia mendeliana. ¿Y qué vamos a encontrar? Estenosis de la válvula órtica y estenosis de la válvula pulmonar. Con este dibujito también vemos nosotros acá. Acá, mire, se puede encontrar en el Nuna una estenosis de la válvula pulmonar y también se va a encontrar, o también se puede encontrar una estenosis de la válvula órtica. Entonces, en ese síndrome de Nuna va a haber una malformación del corazón. Y si hay una malformación del corazón, entonces puede ser un corazón insuficiente, una insuficiencia cardíaca. Y localizado en el cromosoma 12Q22. ¿Y qué es lo que va a presentar este síndrome de Nuna? Van a presentar algunas alteraciones, como por ejemplo, irsutismo. Va a haber aumento de vello a nivel del cuerpo. ¿Qué más vamos a tener? Implantación baja de pabellones auriculares. Entonces, si es que le hacemos una línea imaginaria transversal, va a estar bajo de esa línea y rotada hacia atrás. ¿Qué más vemos? Miren sus ojitos, sus ojitos un poquito caídos, ¿no? Con un poquito de tosis palpebral. Inclinación hacia abajo de los ojitos, la nariz bulbosa, filtro largo, ancho, bien prominente. Vamos a tener también, si seguimos viendo acá, va a haber la comisura del labio superior. Vamos a tener un poquito en pico, prominente también. También en el cuello, cuello alado, paladar ojival. Y lo más importante es que va a tener malformaciones cardíacas. ¿Qué malformaciones cardíacas hemos dicho aquí en este caso? A ver, ¿qué me dice acá? Kipe Molina Anthony. ¿Qué me dice Kipe Molina Anthony? ¿Qué malformación cardíaca hemos dicho que tenía el síndrome de Nunan? Porque ya lo hemos dicho. ¿Quién quiere ayudar? Inostrosa Fernández, Lucía Margarita. Sí, doctora. ¿Qué malformación hemos hablado del síndrome de Nunan hace un momentito? Estrenosis de la válvula órtica y pulmonar. Así es, muy bien. Estrenosis de la válvula órtica y de la válvula pulmonar. Esa es una de las alteraciones que tenemos que nosotros ver que tiene una malformación cardíaca. ¿Y qué más puede pasar con este síndrome de Nunan? También va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Ductus arterioso patente también puede tener estenosis de la válvula pulmonar y aórtica, como hemos dicho. Y todo ello, como consecuencia, puede hacer una insuficiencia cardíaca. Y puede morir, por eso tenemos que ver. Entre otro de los síndromes que vamos a ver es el síndrome de Marfan, que también tiene cardiopatía. Miren, vamos a ver otra malformación que van a presentar. Este síndrome de Marfan, que ya es un repaso porque ya lo hemos visto más antes, pero vamos a recalcar acá solamente rápidamente, nuevamente, herencia autosómico dominante, localizado en el 15Q21.1, y va a presentar esta malformación prolapso de la válvula mitral. Entonces, si volvemos nuevamente a nuestro dibujito, vemos cómo la válvula mitral va a prolapsarse en el caso de el síndrome de Marfan. Entonces, vamos a tener también otro problema cardíaco. ¿Por qué? Porque va a haber defecto de la fibrilina. La tenemos. El codificador de la fibrilina va a estar alterado y, por lo tanto, va a haber prolapsos de la válvula mitral. Lo mismo va a haber a nivel de la raíz aórtica. Va a haber problemas. Dilatación de la raíz aórtica. Y, por lo tanto, estos pacientes se tienen que revisar su corazoncito. Acá tenemos dilatación de la raíz aórtica. Vamos a también tener prolapso también del cristalino o cutilentis. Va a tener, ya se acuerdan ustedes, aranodactilia, personas con extremidades largas y van a tener cantidad de alteraciones que ya hemos visto. Entre otras patologías que vamos a ver, va a ser el síndrome Down. Un 4% de los niñitos con síndrome Down o los pacientes en general con síndrome Down hacen malformaciones cardíacas. Y se encuentran en los recién nacidos un 4% de niños con malformaciones cardíacas. Por lo tanto, pueden hacer su insuficiencia del corazón o insuficiencia cardíaca. Y el 40% de efectos de los cojines endocárdicos. Y la malformación más frecuente es la comunicación interventricular. Por eso es que a todos los niñitos que se les diagnostica con síndrome Down, se les realiza un examen también por el examen e interconsulta cardiología para que detecten si es que tiene malformación cardíaca. Y si es que tiene malformación cardíaca, ¿a qué va a llevar? ¿A qué puede llevar Matos Torres, Alexandra? Matos Torres, ¿a qué puede llevar? Si es que tiene una comunicación interventricular el pacientito. Alexandra, Matos Torres, no está, falta. Granados Castro Wilmer, ¿está presente? Granados. García Briseño Jr. Bonifacio. Sí, doctora. Si es que tiene una comunicación interventricular, ¿puede hacer su insuficiencia cardíaca o no? Sí, doctora. Puede hacer su insuficiencia cardíaca, por supuesto. Muy bien. Entonces vemos que cualquier alteración, cualquier problema del corazón puede hacer su insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces tenemos un receso de cinco minutos para posteriormente continuar. Entonces, cinco minutos de receso.